Hola gente luego de dos años, vuelvo a padecer en sus putas vidas, soy DeAndevil123. Con una creepy muy llamativa titulada, Richie el Bomba Locafeux. Cuenta la historia, por Facebook surgió esta imagen. Amenazando a un administrador de una página con las siguientes dicho de este hombre. ¡Hue putas chingadas madres dijiste de mi, pinche squinkle baboso! Para que te sepas yo entrené en el gimnasio del señor Julio César Chávez, tengo un récord de 50 clocos, fui al colegio militar de la Ciudad de México y un doctorado en ingeniería nuclear, ¿sabes qué significa eso? Que puedo volar tu pinche cabecita hueca con una bomba que estoy preparando especialmente para ti, y no solo eso también soy experto en el manejo de armas largas y tengo acceso a todo un arsenal de UCIS, A-47R-15S, si tan solo hubieras pensado un poquito más y no hubieras abierto el pinche hocico de perro que tienes, no tendrías que rezar por tu vida. En estos momentos estoy rastreando tu dirección y, para ubicar tu domicilio, te vas a cagar cuando veas un chingo de camionetas esperando en la entrada de tu casa para acribillarte, mis hombres están bien armados y son muy temerarios, saben hacer muy bien su trabajo y están dispuestos a exterminar hasta la última puta célula más pequeña e insignificante de tu puta miserable existencia, escucha bien mis palabras nene, que ya no hay vuelta atrás, vete despidiendo de tu miserable vida cabrón, voy a convertir tus últimas horas de vida en un auténtico infierno, estás bien pinche muerto nene, estás bien pinche muerto. Hoy en día este chico es víctima del troleo intenso que recibe en su perfil, pero aún así sigue amenazando con tirar una bomba nuclear, por lo cual, pido que tengan cuidado o si no les rastrean a su IP, luego les mandara a sus sicarios y los matara intensamente. También, el mando sus soldados a mi casa adivinen, la sorpresa que me lleve, eran soldados de juguetes que estaban a la puerta de mi casa, tuve miedo y los pisé, todo por molestar a este pobre chico, por eso tengan cuidado con lo que diga o seguirá diciendo estupideces como esas, estoy desviándome del tema sigo con la historia. Rich como les decía es un niño de tan solo 12 años, en busca de venganza en matarnos, Coswack, 47 y todas sus armas, nació en la fábrica de bombas nucleares, comenzando así su vida, conoció amigos, perro, gatos, todo lo que tenía es niño para ver a feliz, pero un día, se le ocurrió la idea de crear su propia bomba explotando la fábrica que lo vio nacer, dejándolo en una depresión horrible, por lo cual el era como Chuck Norris y se le pasó muy rápidamente su depresión, empezó a reclutar gentes, para así crear su almacén de armas que se llamaría Richie era indestructible. Una vez creada empezó a intimidar a gente de Facebook, amenazándolos con corrastrear su IP, un día tenía todas las armas, bombas, gente hackers y por último sicarios. Pero no todo para él sería feliz hasta que, se metió con un administrador de una página tal como les nombre anteriormente, lo que llama la atención de este chico es su buena ortografía, ah se me olvidaba tengo de invitado a Richie aquí mismo. Hola ya de 1123, estoy aquí para rastrear el IP de la gente molestosa de Facebook, incluyendo teme las pagadas, muy caro, y a todos los que ven este video también son unos putos, ahora mismo irán mis sicarios a sus casas están bien muertos pinches nenes, bien muertos ajajajaj. Oye, tranquilo viejo, vete de mi puto hogar ahora mismo, bueno como seguía hoy en día Richie, sufre un troleo masivo diariamente, ahora mostraré cuatro imágenes hechas contra él, atención, si usted es un tipo arenoso o algo parecido váyase a la mierda, bueno aquí va. Jajajajajaj pobre tipo, bueno amigos eso es todo no hacia vídeos, hace bastante tiempo, un saludo a todos ustedes subscribanse, comenten, pongan 5 estrellas, slow poke mode on, mejor dicho dedito arriba y si no les gustó el vídeo, me importa un carajo, recuerden tener cuidado con el chico Rich porque les mandará sus sicarios, ejercito y todos. Adiós.